a nadie más y a nadie menos que feliz año basura vil oigan oigan ustedes deberían ser orgullosos que estamos aquí aquí fue donde se formó además que otro no lo recuerda un show llamado summer slam si de nada finalmente algo bueno salió de este tugurio malagradecidos por favor por favor no me arruinen la noche porque tengo mejor forma de comenzar este 2023 aquí al lado de mis amigas mis héroes o heroínas las campeonas en pareja y Dakota Kai son heroínas si lo son pero antes de llegar a la celebración saben tengo que todos necesitamos hablar del elefante irlandés en el lugar si la guarandina irlandesa si yo vencí a Becky Lynch y no le estoy diciendo y no le estoy diciendo que fue fácil porque ella es una de las mejores en todo el mundo pero demonio que fue divertido y la mejor parte es que yo lo hice solita bueno un poco de por favor esto es injusto yo soy tan buena yo venzo a todos y a todas yo vencí a Becky este a todos los cuerpos que se le enfrentan los ha vencido y eso incluye el cuerpo de Becky Lynch que no viene como muy contenta cállate Bailey me catrefa estás aquí hablando que como que de verdad inventaste la rueda pero simplemente tú has estado rodando desde que regresaste porque hacen lo mismo y dicen lo mismo semana tras semana eres una cobarde y eres un fraude incapaz de hacer nada por tu cuenta eso es lo que pasa con respecto a ti Bailey tú te sientes muy confiada en las sombras de las demás se necesitaron años y años y años de salirte de la sombra de alguien pero te tomó muy poco tiempo para ponerte de regreso ahí nuevamente porque la otra semana creo que me refería a tus campeonas como tus mequetrefas tus lacayas pero no es así es de la otra manera ¿no es así? porque ellas están haciendo el trabajo ardo ellas son las que tienen oro pero tú estás tomando toda la gloria y bueno es solo cuestión de tiempo antes de que alguien le dé la espalda y traicione a alguien más Becky ¿sabes qué? cállate cállate está simplemente molesta porque perdiste cuando yo pierdo yo no me molesto yo no me pongo rabiosa yo obtengo revancha y me mejoro además pero tú traes un buen punto de colación todo esto comenzó en Somerslam en Nashville sí así que ¿qué te parece tú y yo si lo terminamos aquí en Nashville esta noche? pero Bailey no está vestida porque yo está muy linda vestida déjenla hablar por favor en serio ya yo te vencí justamente Becky pero sabes qué como parece que tú tienes esta obsesión con mis muchachas la cota y yo sabes qué yo pienso que esto podría resolver el problema ¿qué te parece si las ponemos en un combate contra ti esta noche hasta te dejaría encontrar a una compañera sí muchas quisieran ponerte las manos encima a ti en esa cota oye ¿sabes qué? yo no tengo mi teléfono conmigo así que no puedo llamar a nadie pero ¿qué dijiste? ustedes dos contra mí si vamos a hacerlo me parece justo me tomó el riesgo no lo aceptó ¿qué? desventaja para ella ¿estará bien Becky Lynch? Becky no lo hagas